Roger Suidorowicz Podcast 2022 Número 20 Historia de la ciencia y la tecnología En España la sanidad militar española se desarrolló con la creación de los primeros colegios de cirugía en el siglo XVI, el Hospital Naval de Cartagena. Para la Batalla de Lepanto, véase Cartagena, y el Hospital Naval de Ferrol, para la Armada Invencible, véase Ferrol, véase también, Historia de la Medicina, Historia de la Medicina en España e Historia de la Medicina General en España. Colegio Imperial de la Compañía de Jesús. El Colegio Imperial, fundado por los jesuitas en 1625 Juan Eusebio Nierenberg, Gemma Corneli Madrid y Claudio Richard y Claude Richard Claudio Ricardo, Johan Baptiste Cisat, Gin Charles de Jaffaille, Hug Sempilugo Sempilius, Alexius Silvius Polonus, Francisco Antonio Camasa, Gin Franco Ispetrey, Jacobo Cresa, etc., fue denominado sucesivamente Reales Estudios de San Isidro o Seminario de Nobles. En los siglos sucesivos sufrió las vicisitudes que afectaron a la propia Compañía de Jesús. 83. Otras ciencias. Otras ciencias físicas y naturales, de denominaciones y fronteras indefinidas por esa época, fueron cultivadas por autores como Juan Aguilera, Diego de Zúñiga, Diego Pérez de Mesa, Pedro Simón Abril, Jerónimo Pardo y Juan de Celaya física nominalista en el Colegio de Montaigne de la Universidad de París, Domingo de Soto, Benito Perea y Francisco de Toledo tratados de filosofía natural, Gonzalo Fernández de Oviedo, Nicolás Bautista Monardes, José de Acosta historia natural, Matías García, Gabriel Alonso de Herrera, agrónomo y naturalista, Bernardo Pérez de Vargas, autor de una de re metálica menos 1569 influida por la obra homónima de Georgius Agricola menos 1556, Andrés Laguna, médico, farmacólogo y botánico, Gonzalo Fernández de Oviedo, 84, Francisco Micó, Juan Bautista Monardes, Juan Jaraba, Juan Gil Jiménez, Miguel Cervet, Andrés Laguna, El Divino Vallés, Benito Arias Montano, Los Novatores Artículo Principal, Novatores. Se considera su hito fundacional la reunión del Grupo de Novatores de Valencia, Juan Bautista Corachán y Tomás Vicente Tosca en Casa de Baltasar Íñigo, 1683, en la que surgió la idea de crear una especie de academia matemática que renovara las ideas y las prácticas científicas anquilosadas de la España de su época. De inquietudes similares son personalidades contemporáneas como el matemático y astrónomo Bernardo José Zaragoza, padre Zaragoza, 85, Isaac Cardoso, Juan Caramuel 86 y Juan de Cabriada, cuya carta filosófico médico chimica, 1687, suele considerarse como una especie de manifiesto que resume los propósitos del movimiento. Otros novatores de esta época serían, Diego Mateo Zapata, Martín Martínez, 87, Vicente Mut, 88, Juan Muñoz y Peralta Regia Sociedad de Medicina y Otras Ciencias de Sevilla, primero llamada Venerada Tertulia Médica Hispalense y más tarde Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla 89, Juan Bautista Juanini Discurso Político y Psico, que muestra los movimientos y efectos que produce la fermentación y materias nitrosas, médico de Juan José de Austria, Crisóstomo Martínez Grabador y microscopista. Francisco San Juan y Campos explica por primera vez a Harvey en la Universidad de Zaragoza, Antonio Hugo de Omerique representante de un grupo de novatores de Cádiz cuyo análisis geométrica, de 1698, fue elogiado por el propio Newton, 90 ETC, 91.